4, que fue cuando se vinieron a los Estados Unidos varios de ellos, de los liberales de esa época para publicar el periódico y enviarlo a México ya que la represión de Porfirio Díaz era enorme y les había cerrado el periódico, confiscado los talleres, etc. Así es que aquí en Estados Unidos tuvieron una especie de peregrinación de primero Laredo, luego San Antonio, después San Antonio, San Luis, Missouri, y luego también estuvieron un tiempo en Montreal, luego se fueron a Los Ángeles. En fin, es una historia, lo que hicieron los hermanos Flores Balón y sus correligionarios, se puede decir que sentaron las bases para el movimiento chicano que después surgió en los 60's, aunque es una página de la historia que es muy poco conocida, es mucho muy importante, porque aquí entraron en contacto con activistas de la época, como Mother Jones, es una organizadora sindical muy popular en esa época, ¿no? En fin, me parece que desconocemos muchísimo, muchísimo de la Revolución Mexicana, como vuelvo a repetir, va más allá de las figuras principales de la Revolución Mexicana, de Zapata y de Villa, ¿no? Y también hay que reconocer que, si no me equivoco, dos de los libros más importantes, importantes en el sentido de que muy documentados, mucho muy documentados, documentados son un libro que publicó el profesor Frederick Katz, ya murió, él publicó la biografía de Pancho Villa, la más completa, más completa, y también John Womack escribió también la biografía de Emiliano Zapata, también mucho muy documentado. Uno diría, bueno, ¿y por qué los gringos, aunque Frederick Katz no era gringo, él era austriaco y se nacionalizó mexicano después? Uno diría, ¿por qué los extranjeros escriben los libros, los mejores libros sobre Zapata y Villa y los mexicanos no? Bueno, quizá una explicación sería que, como aquí hay más recursos, más recursos en Estados Unidos para escribir, aquí hay becas para escritores, los escritores pueden solicitar becas a diferentes fundaciones o diferentes universidades y les otorgan becas para hacer investigación. Entonces, pueden pasar un año, dos años, viviendo a través de las becas que les otorgan, haciendo investigaciones, yendo de biblioteca a biblioteca, de país a país, documentándose, ¿no? Cosa que en México no existe. México no tiene esa tradición de apoyar a sus escritores. Por eso, muchas veces los escritores pueden dar el lujo de tener una obra mucho, muy documentada, porque los recursos que reciben son pocos, son escasos, ¿no? Así es que recordemos que la Revolución Mexicana no nada más marcó el inicio de la etapa violenta del 20 de noviembre de 1910, cuando se levantaron en El Paso, Texas, sino que la Revolución Mexicana tuvieron movimientos anteriores a eso, el movimiento liberal, la convención liberal de 1901 en San Luis Potosí, con los personajes que mencioné, y especialmente Camilo Arrayaga. Él fue el líder en esa época. Y otros, en fin, necesitamos no nada más conocerlos, conocer un poquito más de lo que hicieron, sino conocer las bases por las cuales se levantaron en armas, o las cuales pedían que el pueblo mexicano se levantara en armas, ¿no? Ya después surgieron otras corrientes dentro de la Revolución Mexicana. La Revolución Anarquista, la corriente anarquista o anarco-sindicalista con Ricardo Flores Bagón y sus seguidores, ¿no? Que estaban opuestos básicamente a cualquier forma de gobierno. Los anarquistas están en contra de la iglesia, de la propiedad privada y del gobierno. Entonces, es una filosofía, pues, quizá muy avanzada para la mayoría de la gente que no comprende o no alcanza a comprender esto, ¿no? O quizá una filosofía media ingenua, que piensan que las relaciones humanas y los seres humanos pueden convivir y vivir sin una forma de gobierno. Pero, en fin, la Revolución Mexicana tiene mucho, mucho, mucho de dónde darnos a conocer más allá de las batallas y más allá de los líderes de la Revolución Mexicana. Así es que es una lástima. Esta semana en las escuelas públicas están de vacaciones. Así es que no hay ninguna celebración en las escuelas públicas. Ni en la Emiliano Zapata, ni en la Francisco de Madero, ni tampoco en la... Está en la 67, la Market y la Cicero, cuyo nombre se me olvidaba de momento. El autor de Los de Abajo, Mariano Azuela, ¿no? No hay ninguna celebración. Y me parece que ni en el Museo Mexicano hay nada. No hay una exhibición, una exposición con motivo de la Revolución Mexicana. Así es que, pues, son cosas de la historia mucho, muy importantes. Muchísimo, muy importantes. Aparte, son... Representan la tercera transformación de México en la Revolución Mexicana. Así es que, lo único que les pido a su audiencia es que busquen en YouTube. Hay una cantidad de documentales, cantidad de escritos también que uno puede acceder sobre la Revolución Mexicana y sus protagonistas. Así es que hay que documentarnos y hay que dar a conocer un poquito más de la historia de México y, especialmente, hablar con los jóvenes y con los niños y con los padres de familia en las escuelas públicas para que estén un poquito más documentados. Así es que es básicamente mi mensaje.